El Shem la partió toda en este tema Que onda amigo hace mal tomar Red Bull porque me tomé como 3 ya Y me voy a tomar el 4 Pero como no tomar Red Bull Con una heladera de Red Bull Mirá mirá esta heladera me dio Red Bull Uy no paraba para que lado Uy que cámara hija de puta Para allá no para allá Esa heladerita que está ahí Bueno se ve para el orto pero me regalaron la heladera A ver como pongo los restos de mi abuelo ahí Intactos Uy ya sigo a la mierda Porque eso así Liquitilla Vos sabés que te pueden cancelar No es que están todos jodidos Hoy en día y vos haciendo esos chistes de mierda Liquitilla Soy un reconocido y exitoso artista bro Como va a hacer esos chistes Pelotudo de mierda Y si fuera por mi No me la contés Cansado de tomar agua El rodillo no cubre toda la superficie de manera uniforme Con Red Bull Pintar es pan comido Hacía una publicidad re mal Desde que empecé a tomar Red Bull Mi vida cambió por completo Pasé de verme así como un flacucho A verme así como un flacucho Pero tomando Red Bull ¿Sabes? Mi vida cambió Ahora las mujeres me miran de otra forma Es como que quieren sexo Apenas me ven Oh sí Uy no me la contés 9.72 Uh casi amigo Tengo que pensar Y ustedes me tienen que ayudar Manga de chupadores de penes ¿Qué mierda hacemos cuando llegamos a Millón? ¿Qué les gustaría a ustedes ver? No sé Porque por mi Capaz que no hago nada Porque Soy un colgado hijo de puta ¿Viste? Pero Pinta hacer algo No tengo que ser tan hijo de puta ¿Un 24 horas amigo? Esa puede ser Un 72 horas Aguantá Tiene que pensar que no tengo sexo Mira guacho Por fin me llegó La Xbox Está re perdido Che Bueno no lo voy a decir Bueno si lo digo Bueno no lo voy a decir Después lo digo Después lo digo Porque se van a poner re cargosos No Pero mirá papá Comparte esta La esquina de la suerte Para que nunca te falte Una Play 5 Por fin me llegó La hija de puta ¿Viste? Viste que yo Encima me llegó hace dos días amigo Pero ¿Qué pasó? Apenas me llegó Estaba todo amanecido Y tenía que hacer una secuencia Entonces No prendí stream Al otro día Prendí stream Que fue ayer Pero prendí dos minutos Porque se cayó todo Twitch Y prendí como a las 5 de la tarde Para ver el evento de ese Fortnite Y que ni se vio Porque se cayó a la mierda Y otra vez Ni siquiera abrirla O sea mirá Literal Para que sepan Que no estoy metiendo Mirá Tiene hasta Hasta el cosito De la cinta De mierda O sea literal No abrí No sé ni siquiera Si viene Ni con dos shots Ni nada No me vi ni un video De Ni un unboxing Ni nada Así que Nada guacho Vamos a abrirla A ver que onda Viste No la voy a probar Tampoco en vivo Porque no sé Cómo se conecta A la Play y al stream Pero Y además Creo que no tengo juego Pero para que vean Nomás Como es Y para verla yo Y para ver Que onda Viste 120 FPS Va al Fortnite Y la Play 5 No A mi me dijeron Que va a 60 Tipo que era una mierda De Greg Rompió Twitch Si amigo Me dijeron Que tenía Como 700k Repegatres Un 24 horas Extendible Si 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 Un 24 Me remando Pasa que Si me veas un 24 Me tengo que mandar Un 24 piola Entendés No extendible Extendible de pete O no ¿Quién necesita Descansar bro? Boy Bueno guacho Vamos a abrir Esta mierda A ver Che está caliente La cámara What the fucking shit Si fuera Por mi Uy La concha Bueno gente Yo Allí Yo Todo Hacía el mismo chiste Ya está No tengo ni una Ojalá Venga con dos Justin Boludo Porque si no la devuelvo Le digo Mirá Soni Escuchá Gordo Porque me la dio Soni Viste El gordo Soni Ustedes Por lo que no saben Soni es un gordo Que hace Beatbox Rapea Y aparte es dueño de una empresa multimillonaria Llamada Sony Que hace celulares, la Play Todo ese tipo de cosas El gordo Sony, un crack Compitió en un par de Redwood Yo lo llamé y dije Che gordo, escuchá Que onda, que yo fui a tu evento Y vos me dijiste Si, 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 por ser El que cerró el evento vas a ser El primero en Argentina En tener la Play 5 Y claro, yo estaba así, pecho paloma Y dije, más vale, pa, voy a ser primero Vienen ahí, vamos los pibes Después veo todos los streamers Amigo, con Play 5 Y a mí literalmente me la dieron a lo último Así que, gracias Igual, porque me la regalaron Soy yo, amigo O sea, no estoy siendo desagradecido Solo le estoy diciendo que me baitearon Estuvo piola, pa La onda es tener a Play Pero si no viene con dos shoting Voy a la casa del gordo Sony y le arranco a los bifes Mentira, boludo Bueno Uy, no quiero hacer cagada Y yo soy muy propenso a la cagada No sé ni cuánto está, boludo, esta Pero debe estar re cara Debe estar como Sin luca o no No, men Pero debe estar cara, boludo Así que la voy a donar a los niños de África Así pueden jugarse uno FIFA Mientras Mientras No, no, no A mí me va a ir a la mierda Liptila, cálmate Liptila ¿Acaso eres un idiota? Pero por ahí, ¿no? Conchate Vale Y si fuera por mí Pasa que la tengo que apoyar sí o sí en el piso, amigo Che, pero Está bien Que tenga ¿Cómo se dice? La luz apagada, ¿no? Porque la luz prendía medio corta, mam O no O prenda la luz No, amigo Re chiquita, amigo Amigo, me recagaron Me di una caja de Play Me pusieron Me pusieron todos los chichis Como era de Play Y saco Y una caja de Bonobones, amigo Las conchas de tu madre, amigo ¿Cómo te xbox? De verdad ¿Una cuchera, amigo? Está re chiquitita Yo tengo unas Nintendo Switch A mí me sabrán equivocados Qué gordos son, hijo de puta Tonto porque no competiste en la red Muy gordos Está re atrevido A ver Bueno Uuuu El mando DualSense Analogical Joasting Es uno de los mejores que ahora es el mercado Esa es la presencia de sensibilidad De acto Che, está flama el Joasting Bueno, igual está más quemado Ya lo vieron todos, ¿no? Pero está facho Igual Yo antes que salga de la Play Pensé que el Joasting iba a ser como más futurista O sea Es un Joasting normal Pero con otro diseño Como, o sea Yo pensé que esto iba a ser una telecita Que tipo Vos estás jugando ahí Y acá poder Es tipo Aparte de ser táctil Era como una pantallita ¿Viste? Me imaginé un fular raro Pero bueno Se la re banca igual Tiene un par de botones Todo, pa Un par de botones No, lo prendí ¿Qué? ¿Qué hago? Para apagarlo Ah, está apagado Oh, piensa ¿Qué haría Jesús? Bueno Este debe ser el carador de Joasting Ah, era raro eso Aunque capaz que sí, amigo Me vino la No, esto debe ser el conector Bueno Por lo tanto lo voy guardando todo en la caja, ¿no? Nunca en mi vida hice un unboxing Pero yo calculo que un unboxing es Sacar algo nuevo de su caja El L2 y el R2 Tienen sensibilidad de disparos real Dice uno ahí Cheto Igual, amigo No hay ni juegos Todavía en la Play 5 o sí Estuve viendo un video Tipo de juego de Play 5 A ver, para poner uno cheto en streaming No hay uno piola o sí ¿Cuál? ¿Cuál dicen ustedes que está piola? Bueno, vamos a leer este Capítulo 1 El despertar de la gallina Rancia La gallina Bueno, tenía un buen A ver Ah, quizás sea el que leía Si no tenía una mierda Che, pero ¿qué dice acá? Está todo en chino Por la dedo lo veo, viste Capaz que me salteo Bueno, nada No he prequilado Acá está en japonés ¿Qué es esto? Ah, esto es para apoyar la Play O este es un espejo Este es un espejo Vos lo ponés ahí Piqui Pasa que vino sin espejo Pero ahí va un espejo Vos lo ponés ahí Mirá Todo Ahí Apoyá ahí En el baño Bueno, ese lo dejo ahí afuera Este cable De BCA Este es el HMI Bueno Y ahora, bueno gente Ese fue el unboxing A la Play 5 Eh Muchas gracias Por venir Acá está lleno de cable Gente Les debe chupar La pija A un cable O no Mirá Tiene tres cables Un Josti Era el peor Unboxeador Yo no soy un unboxeador Yo soy un Un boxeador Eh Tommy Gracias por el dolor Uy no me la conté Que se me ha Bastado la batería De Justin Ah no Si no estoy Cos Hay que dar un toque De musiquita Porque estamos Medio Medio Colgaditos Bueno Eso es lo primero Que me vino Ah Acá está La Play Bro No me cagas Me cagaron Bro Disculpa Gordo Sony Por la Street Eh Javichi Gracias por el sub De dos meses Compañero Bueno no viene Manada En la caja Tía Tía Ahora sí Ahora sí Amigo Estos cosas De donde te viene De donde te viene El maple de huevo Amigo 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 Eso estuvo cerca Brother Amigo Te imaginaste Y se me caía El verdadero Gilipolla Amigo Miren ¿Esto qué? Una bolsa Un cable Bueno Un requilombo Por eso no quería Coger la luz Me da Uy amigo Es gigante Guacho Pasa que me da Tengo la cara Re coso Me tuve que comprar Los paneles De iluminación Porque me traje La luz esa Que me salió Rictal Y se me quemó Y ahora la mandé A arreglar Pero bueno Hay que ver 5 Amigo Es gigante Guacho Es como un libro No no Pero es gigante Y es re pesada What the fuck Debe tener Una re potencia Bro Igual Las primeras plays Siempre son Más grandes Después salen Las lini Salen todas Bueno Acá tiene un par De botones Acá tiene un par De botones Acá tiene un par De entradas Y acá tiene un par De entradas Esta consola Es una consola Que es para jugar Un par de juegos Vos juegas Un par de juegos Con par de botones Con par de entradas Par de Justin Par de Guacha Par de Cayo Ranchada Piquiti 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 Bajo A FIFA Mientras la guacha Le toca el bulto Fifita Cortá Fifita Te la lleva A la pieza Para eso La consola Bro ¿Entendés? Bien Turro Perri Cheto Está buena Está buena La verdad Está buena Espera Ni la voy a probar Pero bueno Amigo La voy a probar No sé cómo hacer Boludo Creo que tengo que tener Una capturadora O algo así ¿No? ¿Sí? ¿Es mejor Xbox? Nada Ni a palo No sé Nunca tuve Xbox Pero juego un montón De veces Xbox Y es como que Xbox es el hijo De la Play Bro Es así Que la manden Como quieran Bro Xbox es para el que No se compra la Play Porque es chupa verga Igual No sé Creo que están al mismo precio No es que Xbox es más barato O sí Es más barato Igual la Play Amigo la Play O sea No tiene comparación La Play Pa El Justin Dexos Está bueno Igual No No es una mierda Exclusiva Lo boludo Son Pero son lo mismo Boludo Lo que cambia Es los juegos exclusivos Que tiene Creo ¿No? Yo hablo de mi lado De no entender una mierda Pero bueno Bueno Está cheta la cuestión La onda es que no la voy a probar Porque No la puedo probar Ya la voy a devolver A su empaque original Bueno gente Mirá Ahora la voy a devolver A su empaque original Le voy a aplicar Como es la cuestión Ahora la tengo que volver A poner la caja Todo Subir una historia Y decir Eh gracias Por regalarme una Play Y todo Y después que la pongo En la caja La devuelvo Porque no me la revieron Ni en pedo ¿Entendés? Era joda Era onda ahí Para mostrar Y todo eso O sea la devuelvo ¿Viste? Porque Si no me van a cagar a pedo Me van a meter una demanda Era Era ahí Para Para serme el peor ¿Viste? Mirá si me van a regalar una Play Te pensás que soy Liquila Voy Imagínate Re triste La historia del pequeño time La mentira La tengo acá en mi casa Amigo Me ha viciado un poco Se le cae a agarrar Amigo No puedo poner Mable de huevo No Lo puse para el oro Porque lo veo No importa Lo que importa es lo de adentro Decía tu vieja Cuando le estaba acabando adentro Ah pero esto tiene forma Amigo Si yo fuera duro No hubiese papeado Si yo fuera a la elevar Yo ando No hubiese No hubiese papeado Uh el copyright Ya te va el boni ¿Cómo pongo música Sin copyright Boludo? Ah mi fiel amigo Wallpaper en cine Bro Que es un fondo de pantalla Con musiquita Ah de ahorita La concha de tu madre Oh Ah Oh si Esa es música Para mis oídos ¿Se escucha o no? Ah No la puedo meter En su paquio original Dale Sete La concha de tu madre No se escucha la música Bueno eso fue Igual tampoco era una red música Parezco alto fisura amigo Nada que ver compa Nada que ver La que me bendita a mi compa Ni te recataste Hay un hombre de unos 70 a 80 años Jugando al LOL ¿Qué dice? Bueno le dice que no te importa Una mierda Pero hay un hombre de unos 70 a 80 años Jugando al LOL Ven ahí amigo 70 a 80 años Jugando al LOL ¿Qué liga es? Si es plata Es porque es pete No le digo partada Chabona Mentira amigo Viene ahí Ojalá Yo a los 70 a 80 años Juega el LOL No Pero ¿Sabes cómo voy a atar? Así voy a atar a los 70 a 80 años Jugando a contar gusano Abajo de la tierra Voy a atar Pero siempre con la frente en alto Compa Si no está enfocando la cámara mucho No sé qué onda Uy el verdadero gigotense Bueno voy a apagar la luz Reaccionante a esos clips Me voy a reaccionar un par de clips Y ahora sí Esta va a ser la rutina Que vamos a hacer compas Dale cámara Estás re pelotudaza Esta va a ser la rutina Que vamos a hacer Me voy a reaccionar un par de clips Voy a ver un par de pelotudeces Y youtube Después voy a jugar un ratito A la nueva temporada Que salió del Fortnite Y después Voy a jugar Al GTA Roleplay Brother ¿Ok? ¿O no ok? Eso va a ser lo que va a pasar Muchachos Así que vamos a estar Más que ater Además ¿Sabés por qué Quiero jugar tan bien? Porque ayer Entré un toque al server Y Che cuando hay un anuncio Ponele ¿no? Que usted está viendo el stream Y hay un anuncio El anuncio ¿Te pausa el stream? O por ejemplo Si vos tenés un anuncio Lo que yo dije Durante ese segundo Te lo perdiste ¿Cómo es la cuestión? Ah, lo pausa Bueno, bien Ah, ¿se pierde? Uy, mal aire Re triste Uh, va J9 Uy, un requir